Tienes la sala para ti, Amón. Gracias, Élide. Bueno, saludos a todos y bienvenidos. Una pregunta, ¿cuánto dinero ganas por la aplicación que tienes en tu celular? Si tú actualmente ganas dinero, buenísimo. Y si no ganas, buenísimo también. ¿Por qué? En esta oportunidad te vamos a enseñar a cómo convertir tu celular en un activo. Convertirlo en un activo significa que te genere dinero, que te haga ganar dinero. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la aplicación de Crop One. Esta aplicación, como lo ves en la imagen, se puede descargar en la tienda de Apple Store, de la manzanita. Bien, para que se pueda descargar una aplicación por allí, tuvo que haber pasado por una serie de exigencias. Y esto allí a mí me dio clic, yo dije, aquí hay dinero. Y para los que tenemos Android, vamos a Play Store y descargamos la aplicación. Crop One es una aplicación intermediadora entre las empresas que fabrican videojuegos, como lo es Magister y Afilgo, que son casinos virtuales, apuestas deportivas, juegos de entretenimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier persona en el mundo que pida un juego de estas empresas, pase por medio de nuestra aplicación y sea descargada a la app. Allí empiezan a facturarse y ganamos todos. Bien, ¿y cuáles son nuestros clientes potenciales? Veamos. Y los más bellos de la casa. O sea que tenemos clientes de todas las edades. A todas las edades les gusta jugar. ¿Qué es una aplicación? ¿Qué es una app? Perdón. Es una, es un software que se instala en tu dispositivo móvil o tablet que te permite bajar información bancaria, tu WhatsApp, tu Facebook y hasta lo que es parte de entretenimiento. Ahora, ¿cómo puedes tú ser parte de CropOne e invertir en CropOne? La persona que te invitó al Zoom también tiene el link de referencia con el que tú puedes registrarte en CropOne. Vas a ver un formulario digital como este, donde va a estar el nombre de tu patrocinador o el seudónimo. En mi caso es adinerada. Luego que tú lo llenas por completo, colocas tu usuario y tu contraseña, salen las opciones de inversión, que son 99 euros, 299, 799 y 2,499. Y cuando invertimos, esperamos algo a cambio. Y en este caso, ejemplo, tú haces una inversión de 99 euros y recibes 100 euros en derecho de propietario. Eso quiere decir que ya tú has recuperado tus 99 euros y tienes un euro adicional. A mayor inversión, si lo podemos ver aquí, 799 euros recibe 1,000 euros de propietario. En la de 2,499 recibes 3,500 derechos de propietario que hoy tienen un valor de 1,63 euros cada derecho de propietario. ¿Cómo puedes pagar tu inversión? Por tarjeta de crédito Visa o MasterCard a través de transferencia bancaria que dura aproximadamente nueve días y tu cuenta de CropOne debe estar previamente aprobada. O a través de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. O a través de código de regalo que se genera por el saldo balance de la persona, ejemplo, que te haya invitado. Tiene 100 euros en su balance y puede generar un código de regalo de 99 euros. Eso es lo que significa que tú le das a la persona el dinero y la persona automáticamente te entrega el código de regalo que equivale a esos 99 euros. ¿Qué recibes adicionalmente de los derechos de propietario? Recibes niveles educativos en lo que son bienes y raíces y en cómo el mundo se está moviendo y en la forma de cómo se gana dinero hoy. Los derechos de propietario, como lo dije anteriormente, es una unidad valor que hoy tienen el precio de 1,63. Ahora, veamos un ejemplo en matemáticas que es igual en cualquier parte del mundo. Si tú tienes 1,000 euros en derechos de propietario y cada uno llega a tener un valor de 3 euros, tú tendrías una ganancia de 3,000 euros. Si esto sube a 4 euros, tu ganancia sería de 4,000 euros. Y sigues teniendo los 1,000 derechos de propietario. Bien, ahora, ¿en qué momento se encuentra Croc One? En el momento de pre-lanzamiento, que inició el 25 de enero de este año y termina el pre-lanzamiento el 20 de octubre para empezar el lanzamiento oficial. O sea, que lo mejor está por venir. ¿Qué es lo que podemos hacer los que ya hemos invertido en Croc One? Y tú, que eres un nuevo inversionista, tener la mayor cantidad de derechos propietarios posible para que obviamente vas a tener mayor ganancia. Fijémonos en este ejemplo. El 18 de mayo del 2012, cuando empezó a cotizar Facebook en bolsa, costaban 38 dólares cada valor de su acción. Y para el 25 de septiembre del 2019, cada valor de acción tiene un valor de 181. Y aquí han pasado, si lo vemos, 7 años. O sea, que si tú tuvieras, aunque sea 10 acciones de Facebook, ya tú sabes cómo se hubiese revalorizado tu dinero. Así similar es el derecho de propietario. Bien, Croc One tiene 5 maneras adicionales de cómo tú puedes ganar más euros. Empezamos con lo que es el bono Streamline, que significa una sola línea. Esa línea de derrame mundial. Si observas en la imagen, en el nivel 7, cuando estaba yo aquí, tenía 83,106 personas. Esas personas fueron por derrame mundial. ¿De qué forma? Cuando tú estás dentro de tu oficina de Croc One, hay un contador personal que te indica cuántas personas hay después de tu registro. Así como cuando tú vas al supermercado, la persona que está en la caja, que llega después de ti, se va colocando atrás y posteriormente atrás, y así progresivamente. Y aquí te indica qué países están invirtiendo más en Croc One. Entonces, ¿este bono qué nos da de beneficio? Si tú haces una inversión de 99 euros y no has traído todavía a nadie, y hay 250 personas registradas después de ti, tú ganas 2 euros con 50 centavos semanales, que al mes serían 10 euros. Si tú incrementas tu inversión en Croc One, que la meta principal es que todos lleguemos a Titanium, y colocas solamente 15 personas directas tuyas, no importa si son todas con 99 euros, si son con más inversión, mucho mejor. Y el sistema coloca 100,000 personas después de ti, tú ganas 1,000 euros semanales en derecho de propietario, que serían 4,000 euros mensuales en derecho de propietario. Bien, este es otro bono que significa miedo a la pérdida. El requisito de este bono es el siguiente. Luego que tú te registras, tienes 14 días. Hay un contador que te indica los días, las horas, los minutos y los segundos. ¿Qué nos dice o qué requerimiento es este bono? Que si tú consigues 4 inversionistas con 99 euros, automáticamente a los 14 días te ganas 125 euros. Si consigues 4 inversionistas para la inversión negra, te ganas 375, y 4 en la inversión de oro te ganas 1,000 euros, o 4 en la inversión de oro te ganas 1,000 euros, sin importar que tú tengas una inversión de 99 euros. Imagínate, 14 días con cualquiera de estos montos de ganancia. Requisito fundamental que los inversionistas tengan el mismo valor de inversión, 4 inversionistas. Ahora, si tú consigues 2 blancos y 2 negros, el sistema lo toma solamente como 125. Pero si tú consigues 4 blancos y 4 negros, te ganas los 2 bonos, el de 125 más 375, que serían 500 euros. El bono binario. Este bono es uno de los que a mí me fascina. Significa una persona a tu derecha y una persona a tu izquierda. A mayor cantidad de inversión, obviamente mayor cantidad en valor en puntos. Veamos aquí las relaciones. Aquí estás tú y con 99 euros es este ejemplo. Tú y colocas una persona a tu derecha y una persona a tu izquierda. La sumatoria nos da 90 más 90, 180. El 10% serían 18 euros. Tú te los ganas. Eso es diario. Una relación 1-2, que serían 90 por 3, que serían 270, el 10% te ganas 27 euros. Y la relación 1-3, que sería una sumatoria de 360, te ganas el 10%, que serían 36 euros. En este bono ganas hasta el 40% de tu red binaria. Y tu inversión va a depender también el rango de la ganancia. Si tienes una inversión de 99 euros blanca, sería 36 euros. Una inversión negra, 108. Una inversión oro, 288. Y una inversión titanio de 900 euros. Diarios, repito. Matching bono. Este es otro bono que me fascina. Si tú tienes una inversión blanca y traes cuatro personas, ejemplo, entre uno de ellos, un compadre. Y ese compadre factura 1,000 euros, automáticamente te corresponde el 10%, que serían 100 euros. ¿A cuántos compadres no traerías tú al negocio? Igualmente, a mayor inversión, bien, con 20 personas, aquí vemos que va aumentando ese 10%. Eso es lo que significa más euros. Bono residual. Este bono nos permite hacer carrera dentro de la compañía y son 15 niveles de ascenso, donde los 10 primeros ganas el 5% y los 5 últimos ganas el 10%. Cuando llegamos a Mánager 3 estrellas, nos ganamos un crucero con todos los gastos pagos. Podemos calificar hasta el 30 de mayo del 2020. Eso es para los que nos gusta viajar. Bien, si me entendiste, invierte. Y si no me entendiste, invierte para que luego no te arrepientas. Pues quien evita la inversión también evita la ganancia. Repasemos. Si tú haces una inversión de 99 euros sin traer a nadie, ¿qué ganas? Ganas 10 euros mensuales en derechos de propietario y 100 euros en derechos de propietarios. Y luego del 20 de octubre, sí. Un ejemplo. Cada uno de los derechos de propietario tiene un valor de 2 euros. Multiplicamos 2 por 100 y te has ganado 200 euros trimestrales sin traer a nadie. Ahora, si haces una inversión blanca de 99 euros y traes dos personas a tu derecha y dos personas a tu izquierda, ¿qué ganas? 100 euros en derechos de propietario, 36 euros en el bono binario y 125 euros en el bono de miedo a la pérdida. Para las personas que les gusta invertir en grande o que nosotros siempre conocemos personas que obviamente pueden tener más dinero que nosotros, esto es esencial para los inversionistas. Una inversión titanium de 2,499 euros con 10 cuentas blancas a la derecha y 10 cuentas blancas a la izquierda que gana 3,500 euros en derechos de propietario, 1,000 euros semanales en derechos de propietario, el bono binario, el matching bono, el residual y el de miedo a la pérdida. Pregunta clave de todos los inversionistas. ¿En cuánto tiempo recupero mi dinero? En un mes y una semana. Y del resto es facturar euros, euros y más euros. Bien. Y tú que estás en Venezuela y las personas lo pueden hacer de acuerdo al valor de la moneda de su país, 1,000 euros en derechos de propietario. A 3 euros cada uno serían 3,000 euros de ganancia. Las personas que se manejan más con la parte del dólar serían 3,450 dólares. Para las personas que estamos en Venezuela serían 90 millones de bolívares, que está calculado un precio de 30,000 el euro. ¿Cómo nos paga Croc One? De la siguiente forma. 40% semanal, 40% trimestral y el 20% es administrativo con lo que se queda la empresa. Pasos para retirar tu dinero, tus ganancias. Paso. Primer paso, entrar a tu oficina de Croc One. Dentro de tu oficina de Croc One hay dos opciones. O retiro a cuenta bancaria o retiro a Bitcoin. Requisito fundamental. Paso número 2. ¿Qué sería? En este caso, tomé el ejemplo de retirar a Bitcoin. Primero y principal, que tu cuenta KIC de Croc One esté aprobada. Y lo otro es colocar la dirección de tu billetera de Bitcoin. Puedes retirar a partir de 20 euros en un máximo de 2,000 euros diarios. Y va a tardar lo que dure las confirmaciones de Bitcoin. Ahora, para que aprendas más de Croc One, para que invites muchas personas y ellas puedan escuchar lo que tú estás escuchando en este momento, hay cuatro Zoom diarios. es una aplicación identificando con este logotipo donde las personas van a escuchar la presentación de negocio en cuatro horarios diarios, que serían 10 de la mañana, 2 de la tarde, 5 de la tarde y 9 de la noche, hora de Venezuela. Tú lo colocas de acuerdo al horario de tu país. Bien, si alguna vez te han dicho o has pensado Croc One es una estafa, un fraude, una pirámide o un scan, analicemos. Es importante que estemos seguros dónde invertimos nuestro dinero y tener, obviamente, cómo también enseñar a los demás. Ahora. Esta dirección es a través de un enlace de Google Map donde está la dirección de la primera oficina física en Manila, Filipinas. En esta página que vemos allí, Who is, y vemos, colocamos aquí el dominio de Croc One para ver si existe, a quién le pertenece, y vemos que sí, que sí existe, y vamos a profundizar aún más en la información de la compañía. Bien, aquí vemos el dominio, el registro, el nombre de uno de los propietarios y el correo electrónico. Ahora, vamos a ver si es un... En esta página, Scan Advisor, colocamos aquí Croc One y podemos ver el rating y que es 100% confiable. gracias por su atención y bendiciones. Gracias.